Hoy tenemos un programa maravillosísimo de Dunamis Life. Acuérdate que Life significa vida y vida en abundancia y esa sola puede venir del cielo y puede venir de Jesús. Y es lo que tenemos en Comunidad de Dunamis. Tenemos tanta vida que incluso nos da para tener y para repartir a quien necesite hoy vida. Tienes que echar fuera la muerte, fuera la muerte, fuera el miedo, fuera la falta de esperanza, de fe. Y por eso hoy tenemos una súper, súper invitada que Claudia y yo amamos muchísimo. Es una de las mujeres que más ha impactado y transformado nuestra vida desde que éramos chavitos. Se llama Cecilia Pesé, pero mundialmente es conocida como Mami Ceci. Nada más, nada, no está aquí con nosotros Mami Ceci. ¿Cómo ves, Cami? Me encanta ver a Mami Ceci para mí. Es un testimonio de que ella es fundadora de Ministerios de Amor y Presidenta y es un ministerio que nació hace 33 años. Como decimos, se dice rápido, pero lo que se ha vivido para rescatar tantos niños de la calle, tener tantas instituciones, y ya no son niños de la calle, son niños de familia, son niños que todo lo merecen y todo lo quieren. Bienvenida Mami Ceci, bienvenida Mami Ceci a este programa. Estoy muy, muy contenta de estar con ustedes. Y aprovecho el comercial para decir que yo también los amo. Y los amo. Muy bien, mire, fíjense, nosotros, Claudia se acuerda bien de las fechas, yo no también, pero estábamos chavos, Claudia y yo desde la, como ya lo saben algunos y otros lo han visto en los programas, desde la universidad, estuvimos sirviendo en movimientos estudiantiles muy grandes y un día llegamos ahí al Centro Histórico, yo me acuerdo muy bien, llegamos al Centro Histórico, creo que era la calle de Argentina, ahorita nos dirá bien Mami Ceci, pero llegamos a la calle de Argentina y había un pasillo muy grande, o sea, llegabas a un edificio grandote y había un pasillo grande, 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 y había que llegar al final y íbamos caminando y había muchos niños de la calle, muchos jóvenes de la calle que observamos y el primer día que llegamos me acuerdo perfecto que entramos y ya nos recibieron y en fin, dijimos, venimos de universidad, nos vamos a ser voluntarios, queremos servir, no entendíamos bien que era Ministerio de Amor, pero mucha gente nos había hablado que era una gran organización, en fin. Yo me acuerdo que de repente ya estábamos ahí con los niños y en fin, y dijimos, vamos a hacer fútbol, ya empezamos ahí a platicar y de repente alguien dice, oigan, viene la fundadora, viene Mami Ceci, ¿no? Ah, qué bueno. Y de repente así, literalmente, yo me acuerdo perfecto. Estábamos, nosotros como jóvenes, estábamos en búsqueda, había un vacío adentro de nosotros y estábamos en busca de lo que muchos jóvenes, adultos, a veces abuelitos estamos, en donde queremos encontrarnos con Dios. Lo que pasa es que hacemos un montón de cosas y al final no entendemos que lo que hay que hacer es rendirnos, entregarle nuestro corazón a Dios en el nombre de Jesús. Entonces, estábamos con esa hambre y con ese activismo, no sé qué, y de repente yo me acuerdo perfecto que se abre una puerta y sale una mujer que la, yo me acuerdo que la vi como de cuatro metros, ¿no? Y con una luz vestida de blanco y con una luz, así que yo sí me quedé, dije, wow. Y nosotros te voy a decir que nosotros, la verdad, en la universidad eran muy líderes, o sea, el movimiento era gigantesco, eran de miles de personas, universidad, estábamos con mucha gente muy importante, pero esta mujer a mí me impactó, yo me acuerdo perfecto, estaba luchando con unos niños, y de repente ya entra y, wow, la vi como de cuatro metros y vi una luz, o sea, nunca había visto yo un ser así, un ser humano así. Yo me acuerdo perfecto que la vi llegar y de verdad la vi como de cuatro metros y ya nos levantamos y me acuerdo perfecto, a ver si tú te acuerdas, la pregunta que me hiciste, me acuerdo perfecto, se me queda viendo fijamente y así, ¿eh? Sin anestesia, o sea, duro y a la cabeza, o sea, me queda viendo a mí directo y me dice, ¿quién vive en tu corazón? Y me acuerdo que, pum, fue como una bola de, así una bola de cañón en el pecho que me abrió el pecho y me quedé así de, ¿qué onda con esta mujer? Así, pero directo, diría, ¿quién vive en tu corazón? Ya después ya no oí nada, ya no oí nada más de lo que digo porque me quedé con esto. ¿Te acuerdas tú de ese momento? Pero yo quiero añadir algo, o sea, esto conforme a Mami Césir, en Mami Césir, es una maternidad enorme, o sea, es algo, y extiende sus brazos y te da un abrazo y créeme que estás recibiendo literal un abrazo de Dios Padre, porque realmente es un amor que todo lo revela y lo puede. Y cuando nos dijo, ¿quién vive en tu corazón? Bueno, nos retumbó el oído, el corazón, el espíritu, pero lo que yo sí quiero decir es que así una mujer que brillaba, pero tenía la ternura para voltear y ver a los ojos al niño que estaba llorando y que necesitaba algo, y se hacía chiquita y se ponía a su nivel y contactaba visualmente y los abrazaba y los cuidaba. Entonces, es un liderazgo completo, totalmente completo, y sí, impactó nuestro corazón. Y fue la primera que nos dijo, ¿quién vive en tu corazón? Jesús está vivo. Bueno, nosotros no entendíamos qué sucedía, pero esa semilla llegó a nuestro corazón y hoy son más de 28 años que conocemos a Mami Ceci y el ministerio, ¿no? Más de 28 años. ¿Te acuerdas, Mami Ceci, de eso? ¿Te acuerdas de esos días? Me acuerdo muy bien. Me acuerdo cuando entrabas así y me veías de repente y te quedabas así como que no sabías bien qué hacer. Y que me decían, fuimos con Ario a jugar fútbol. Y qué crees, Mami Ceci, le decíamos que le agarrábamos de las manos a él y a su novia y orábamos para que metiéramos goles. Y si no metiéramos goles para que nos diera Dios paciencia. Y yo decía, qué bien, qué bien. ¿Y qué hacían Ario y Claudia? Pues nada más nos veían, Mami Ceci, pero sí nos agarraban las manos, ¿eh? Así es, me acuerdo muy bien. Me acuerdo muy bien. Hay gente que se te queda, se te mete en el corazón, se te mete en la piel, se te mete en los sentimientos. Y ustedes, sin duda alguna, han sido parte de Ministerios de Amor, son parte de la familia de Ministerios de Amor. Hemos caminado, aunque nuestros caminos a veces se han difurcado, pero siempre hemos estado juntos y eso es algo maravilloso. Y espiritualmente estamos juntos. Y cada vez que nos vemos, cada vez que tenemos contacto, yo siento una gran ilusión de verlos y veo además, siento una gratitud con Dios porque veo una semilla que cayó en ustedes y que ha germinado de una forma tan tremenda que no puedo hacer otra cosa más que darle gracias a Dios. Amén, igualmente, igualmente. Oye, nosotros, mira, nosotros te hemos visto en acción, así que en acción, o sea, meterte en coladeras, jugarte la vida, enfrentarte a policías, judiciales, literalmente para arrancar, ¿no? De las garras de la maldad a niños, a bebés, a niños. La pregunta es, ¿de dónde sacas esa fuerza? ¿De dónde viene ese llamado? Hoy hay mucha gente que se pregunta, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi propósito? Hoy el mundo está lleno de gente sin sentido, sin significado, de vida, y a ti desde que te conocimos te hemos visto operar desde una zona fuerte, desde tu llamado y tu propósito. ¿De dónde sacas esa fuerza? ¿Dónde uno encuentra ese llamado, ese propósito? ¿Cómo fue contigo? ¿Y qué hacemos para hacer algo similar en nuestro llamado y propósito? Yo te lo podría decir en una palabra, pero yo creo que la pregunta es un poquito como para ahondar. Y déjame contarte nada más una cosa que a mí me sucedió. Antes de yo venir a Cristo, antes de yo pedirle a Jesús que viniera a vivir en mi corazón, yo era una empresaria, era una empresaria joven, era una empresaria de veras con humildad, mona. Y, entonces, por supuesto, nadie creyó cuando yo dije, me voy a la central camionera y me voy a la zona de miseria. Todo el mundo dijo, no, pues le entró una mística o no sé qué le pasó, pero no va a durar. Entonces, cuando yo tengo este encuentro con Jesús, yo empiezo a ver toda esta parte de que hay que hacer crecer las comunidades, las congregaciones. Yo no las llamo iglesias porque la iglesia es uno. Entonces, cuando te dicen, vas a la iglesia, yo digo, ¿cómo voy a ir a la iglesia si yo soy la iglesia? Entonces, ¿no? Entonces, yo veía todas estas comunidades y lo importante que era, estoy hablando de los años ochentas, principios de los ochentas. Yo veía toda la importancia, ¿me entiendes? Que le daban a que nada más la gente confesara a Jesús y entrara en una comunidad y ya, era todo, ya estaba hecho. Y, entonces, yo veía todo esto y decía, hay algo que no me checa. Y cuando yo empiezo a leer la Biblia, me doy cuenta que Jesús era un ser absolutamente maravilloso, que no tenía nada que ver con los templos, que Él salía y caminaba y tocaba y veía a los niños y los cargaba y los besaba y levantaba a la prostituta del lobo, del fango y hablaba con el de los impuestos. Y, entonces, yo dije, no, es que este es el trabajador social más imponente que he visto. Nunca he conocido un trabajador social más grande que Jesucristo. Y eso no quería decir que Él no fuera a la sinagoga y no leyera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo vengo a Cristo, yo le pido, le digo, Señor, yo he trabajado para la gente más rica de México. Conozco a la gente más putrimillonaria de México, pero yo no soy digna de trabajar para ti, para ti. Tú eres todo, tú eres el rey de reyes, el señor de señores, soberano, magnífico, creador de todas las cosas visibles e invisibles. Entonces, ¿cómo voy a trabajar para ti? Pero si algún día me quisieras dar un regalo, uno, uno, yo te pediría que tú me llames a trabajar contigo. Y si todavía me quisieras dar otro regalo, otro, dos, nada más dos, yo te diría que me mandes a donde nadie quiere ir. Entonces, Dios, que todo lo oye y todo lo ve, y sabía que lo que yo le estaba diciendo era en serio, no era una cosa así de sentimiento, de misticismo, no, no, era verdad. Dios dijo, ¿qué? Y entonces conmigo se escribió el renglón, el versículo de la Biblia que dice, a lo vil de este mundo escogí yo para avergonzar a los sabios. Y yo, de verdad, al principio, cuando empezó el ministerio, y empecé a enfrentarme con tantas cosas tan terribles, cosas que, bueno, yo creo que ni siquiera los novelistas se podían imaginar, ¿verdad? Eran terribles, con un submundo abajo de la tierra, en el subsuelo, con una violencia, con una, con cosas, pero demoníacas, así, horribles, ¿no? Yo sí le llegué a preguntar a Dios, y le dije, Señor, yo sé que tú no te equivocas nunca, pero ¿no habrá habido un pequeñito error conmigo? Así chiquito. ¿Yo qué hago aquí? Y entonces yo sentí así como literalmente me habló adentro de mi corazón y me dijo, pues justamente por eso te escogí a ti, porque no eres capaz, porque entonces en ti mi gloria va a ser vista. Yo te voy a capacitar. Yo no te escogí porque fueras capaz. Yo te escogí porque me diste tu corazón. Y me dijiste que hiciera contigo, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Y entonces, amados, ya han pasado 33 años, 33 años que se dicen fácil, pero que realmente han sido una vida que yo no concibo mi vida sin los niños, no la concibo. Hace unos años alguien me dijo, oye, y si ahora se ponen las cosas difíciles y te buscan y te cierran el ministerio, le dije, no tienen por qué cerrarlo, porque no estamos diciendo nada malo. Pero ya sabes, ahora no, no tienen por qué hacerlo. Y si lo hicieran, ¿vuelvo a empezar? Así es. Claro. Qué interesante eso que dices. Mira, nosotros en Macó Perfecto, desde hace 28 años hasta que hemos estado apoyando, a mí me impactaba siempre cómo los niños tenían una transformación impresionante. Entonces, o sea, ¿cómo tú estás percibiendo, sintiendo este momento de crisis? Que es crisis sanitaria, crisis económica, crisis política y la más importante para nosotros, crisis de valores, de principios. ¿Cómo tú percibes esto? ¿Desde dónde te ubicas en esta crisis enorme, rarísima, complicadísima? Nosotros que estamos coacheando ahora, les estábamos comentando en el equipo toda esta semana, la verdad, ha sido bien duro porque la gente ya está en una crisis, en un pánico personal, matrimonial, está subiendo la violencia familiar. ¿Cómo tú, mami, Ceci, que has vivido un montón de situaciones críticas, complicadas, donde ya no se veía salida, en niños, en el ministerio, en ti, en fin, ¿cómo tú estás percibiendo este momento de crisis? Para descontestar esto, primero te tengo que contestar cuál siento yo que es el problema más grande de todo, del mundo entero, completo, de México, de esta situación. Y es la ausencia de Dios. Enfrentar cualquier situación sin Dios es algo de locura, desgarrante, de suicidio, por así decírtelo, porque hay una muerte interna. Yo creo que lo único, lo único que puede darte una perspectiva correcta es la relación con Dios. Ahora, la gente, ¿cómo tiene una relación con Dios? La que conoce a Jesús no puede permitirse estar en esa situación porque lo tiene a Él. Entonces, te agarras de Él. Cuando el apóstol Pablo dice, está de en todo gozosos, o sea, hay gente que puede decir, ¿cómo voy a estar gozoso si se muere mi mamá? ¿Por qué voy a estar gozoso? Este hombre no sabía lo que estaba diciendo, pero sí lo sabía. Y cuando él dice, estás gozosos en todo, no es que te goces porque se murió tu mamá. Es, estás gozosos porque Dios está en control. Dios está ahí. Y Dios va a aprovechar eso para hacer grandes cosas. Pero, ¿qué cosas puede hacer Dios? No, deja de ver tu punto de vista y a ti. Y empieza a ver, a buscar a Dios con todas tus fuerzas. Tú decías algo importante, Ario. La gente no sabe dónde ir, la gente no sabe qué hacer, la gente no sabe cómo reaccionar. Es que la gente no tiene identidad. Ese es el problema. La gente no tiene identidad. Y cuando a mí me dicen, ¿y cómo puedo conocer mi identidad? Pues conoce al que te creó. Conoce a Dios para saber quién eres tú. Tú nunca vas a poder saber quién eres tú si tú no conoces a Dios. Pero en cuanto tú conoces a Dios, tú sabes quién eres tú. ¿Y cómo puedes conocer a Dios? A través del sacrificio de Cristo. Jesús vino, vino a decirte, aquí estoy yo. Yo te llevo al Padre. Yo te llevo directo a los atrios del Rey. Ven conmigo. Y además de que te llevo, te dejo todo un entrenamiento para que eches mano de Él. Cuando Dios nos crió y Dios dijo, en Génesis 1, 26, dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y después dijo dos palabras, dos, simplemente dos palabras que nos dan absolutamente toda la visión de todo. Y dijo, y señoré el hombre sobre todo. Lo que hay arriba, abajo, en el medio, sobre todo. Y esa palabra, señoré, quiere decir gobierne. Que el hombre gobierne la tierra. Fíjate nada más qué cosa tan importante. Él nunca se incluyó en eso. Él le dio toda la autoridad al hombre. Él nunca fue parte de eso. Él no dijo, señoriemos. No. Dijo, señoré el hombre. ¿Por qué hay cosas que pasan? A mí hay gente que me dice, a ver, pero si Dios fuera lo que usted dice que es, ¿por qué hay tantas? ¿Por qué la India? La India, la India. Se mueren en la calle. ¿Por qué África? ¿Por qué Haití? ¿Por qué alto dolor? Yo le digo, pero eso no es cuestión de Dios. Eso es cuestión de uno. O sea, la India decidió hacer dioses a las vacas. Y no tocar a las vacas, sino comerse a las vacas. Pues ahí está su Dios. Ese es el Dios que está gobernando. ¿Verdad? Haití decidió entregarle esa parte de la isla a Satanás. Y pusieron hasta un Belzebú ahí en medio de la Plaza Mayor. Ahí está su Dios. ¿Me entiendes? Pero Dios, cuando no se incluyó en esa autoridad que nos dio, nos dejó toda esa autoridad a nosotros. Luego Dios crea al hombre, a su imagen y semejanza, crea al varón y crea a la varona. A la par. Nada más con funciones diferentes. Eso ustedes lo entienden muy bien porque ustedes funcionan perfecto en ese ámbito. Luego Dios dice, hagamos ayuda idónea para el hombre. Pero no era porque Adán estuviera buscando a una mujer. No sabía lo que era una mujer. No era porque Adán se estuviera inspirando en los animales. No tenía el... No, o sea, no. Sino más bien la mujer fue una creación, fue una idea de Dios. ¿Por qué dijo hagamos la ayuda idónea? Pues porque el hombre y la mujer tienen un complemento maravilloso cuando tiene que ser así. Ahora, ¿qué pasa con los matrimonios que se golpean, que se insultan, que se dicen de groserías, que no se soportan, que todo el tiempo están maldiciéndose uno al otro, no me gustas, ya no puedo vivir contigo, cuando salgamos de esta pandemia te dejo, me divorcio, me quedo con todo, quédate con... O sea, ¿qué es lo que sucede? Hay una ausencia de Dios. Claro. Y hay una ausencia del plan y el diseño de Dios en la vida nuestra. Yo no digo que no haya momentos difíciles, sí, sí los hay, ¿eh? Yo no digo que no haya situaciones apremiantes, sí, sí las hay. Yo no digo que haya momentos en que se quiere inflar el alma y someter al espíritu. Sí los hay, pero todo depende de ti. O sea, todo depende de ti. Es como si... Oye, en la mañana hablaba yo con mi gente y les decía, mira, cuando tú caminas con una taza de té o de café y la taza se cae, ¿qué es lo que se derramó? Y entonces la gente dice, el café. Bueno, seguramente la respuesta es... Cuando tú les dices, bueno, es que alguien me empujó. Alguien me empujó y se derramó. Pero yo te digo, la respuesta es incorrecta. Derramaste café porque tu taza tenía café o tenía té. Esa es la respuesta. Derrama lo que tienes adentro. ¿Qué es lo que tú tienes adentro? Exacto. Tú eres esa... Oye, mamí, Cési, en el, por ejemplo, Claudia, tú como inspiración, como eso es bien importante como mujeres. Nosotros tenemos una fundación. Claudia es la que fundó. Dijo, vamos a hacer la fundación. Claudia la dirige, la impulsa. Vamos a cárceles, hospitales, orfanatos, comunidades rurales, va a hablar. O sea, ¿cómo una inspiración como mamí, Cési, en ti como mujer? ¿Qué es eso? Eso me parece importantísimo. Bueno, total, totalmente para mí, Ministerios de Amor ha sido un break point, o sea, un parteaguas en mi vida porque hemos ido a muchas casas hogares, a orfanatos, a cárceles. Pero lo que yo vi y veo y sigo viendo en las casas de Ministerios de Amor es así como se titula el libro que mamí, Cési hizo, del temor al amor. O sea, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, realmente yo he vivido y yo veo como mujer, veo que esta atmósfera en donde los niños se desarrollan. O sea, los ves y de verdad ves su sonrisa, ves su cara de aceptación, ves a Dios mismo y leyendo el libro, bueno, es un libro que mamí, Cési, les voy a platicar. Es de lanzamiento mundial, aquí vamos a lanzar el lanzamiento mundial, de Beth Célia, de Beth Célia. Pero ahí nos cuenta testimonios escalofriantes del literal, entrar a la coladera, buscar al niño, estar en un ritual satánico y cómo Dios la protegía y cómo Dios abrazaba al niño y decía, tú llegaste porque yo oré a Dios, es vivir lo sobrenatural. O sea, cuando yo veo a mamí, Cési, sí veo que venga a tu reino, o sea, que venga del cielo a la tierra. O sea, ver el poder del Espíritu Santo funcionando y no un esfuerzo humano. Esa es mi inspiración. Exacto. A ver, mamí, Cési, ahorita nosotros, viene la crisis económica, todo el mundo tiene apanicado, hay miedo versus fe. Y el problema es que nada más algo nos puede gobernar, o la fe o el miedo. Pero, ¿qué me dirías tú si te digo, qué pasa ahorita con la generosidad, con una cultura de generosidad? O sea, ahorita la gente está aterrada, dice, voy a agarrar, voy a retener lo que tengo. Y nosotros decimos, no, es el momento que tienes que dar, que tienes que invertir en buena tierra, con ministerios de amor, en fin. ¿Qué dirías tú ahorita a toda la gente que está apanicada con la crisis económica, que no tiene idea si va a resistir al final? ¿Qué dirías tú hablando de generosidad en el ser humano? Y que eres un ejemplo precioso de generosidad. Hay dos, hay dos, hay nada más dos cosas, o miedo o fe. Esa es tu tacita. Tú decides tener miedo o fe. Ahora, fíjate, en México la gente somos generosas, pero no hay una cultura de generosidad. La generosidad la tenemos cuando, por ejemplo, hay un terremoto y entonces hay una serie de cosas que se necesitan y todos salimos, corremos, compramos pilas, compramos agua, colchas, todo, 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 todo y proveemos, ¿verdad? Y entonces estamos ahí, nos volvemos topos, sacamos así las piedras, sacamos a la gente, los escombros, etcétera, etcétera. Y una vez que terminó ese trabajo, terminó todo. La gente vuelve a su rutina, vuelve a su vida, vuelve a su sistema, vuelve a su economía y se olvidó completamente de que esa gente sigue damnificada. O sea, lo único que hicimos fue ponerle una curita a la herida, a una herida que puede estar abierta, pero no solucionamos el problema. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes una cultura de generosidad? Tú tienes unas antenas así que están paradas y estás viendo y buscando a dónde, a dónde puedes sembrar, a dónde lo necesitan, a dónde vas a estar, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que tú puedes proveer? Es que los demás no proveen. No importa, a mí no importan los demás, yo. Y fíjate que yo te voy a dar un ejemplo, porque yo he visto cosas muy fuertes en mi vida y esta que te voy a contar es una cosa muy sencilla, pero marcó mi vida. Y estando una vez en un congreso en Estados Unidos, había tres muchachitas muy lindas, pero muy lindas y muy jovencitas, que estaban sentadas al frente. Y entonces la persona que estaba presidiendo el consejo, el congreso, dijo, estas tres mujeres han estado estudiando los cinco últimos años de su vida. O sea, desde los 15 años han estado estudiando porque quieren, y se han preparado en el idioma y en la cultura, porque quieren irse a la India de misioneras. ¡Ay, guau! Todo el mundo nos conmovió el alma, ¿no? Y entonces dice, y yo creo que deberíamos, pues, de hacer algo. O sea, si tú sientes en tu corazón darles algo, pues acércate, no sé qué. Y en el medio de la gente se levanta una señora, una señora, y dice, fíjate nada más, y dice, pues yo traigo esta colcha, ¿no? Y agarra y saca una colcha que son esos como quills, ya sabes, esos colchas que están hechas de retacitos, como del oeste, ¿no? Y entonces dice, yo doy mi colcha encantada. Había gente atrás y yo, y como dijeron, ¿y por qué querrán una colcha para irse a la India? Y entonces la mujer que estaba presidiendo agarró la colcha, la abrió, la mostró, y dijo, ¿por qué no hacemos una subasta de la colcha? ¡Guau, sí, qué buena onda, no sé qué! Entonces, ¿quién da 50 dólares por la colcha? Yo, ¿100? ¿150? ¿200? ¿500? ¿300? Y entonces no había un segundo que las manos no se levantaran. Un segundo. Al final, la colcha colectó 20 mil dólares. ¡Guau! ¡20 mil dólares! Y entonces se acerca una mujer, una muchacha, joven, más o menos joven, se acerca a la mujer que subastó, o sea, que adquirió la colcha, y le dice, oye, pero qué colcha tan cara compraste. Y la mujer se voltea y le dice, yo no compré ninguna colcha. A mí me dieron la oportunidad de sembrar y de dar, y encima me regalaron una colcha. Entonces, esa es una mentalidad, es una cultura de generosidad. Entre más aprietes en este momento el dinero y no lo sueltes y no lo sueltes y tengas temor, más el miedo te va a aplastar. ¿Qué pasa si tú das? Oye, hay una parte en la Biblia que además es una ley natural. O sea, conozcas la Biblia o no, es una ley natural que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así es que si tú vas a sembrar jitomates, tendrás una gran cosecha de jitomates. Si tú vas a sembrar olivas, tendrás muchas aceitunas. Y si tú vas a sembrar dinero, tendrás mucho dinero. Y todas tienen un proceso porque plantas y entonces viene un crecimiento. Lo único que es instantáneo es si siembras amor. Tú siembra una sonrisa y automáticamente la gente te va a sonreír. Aunque tenga cara de malo. Con cara de malo, te sonríes. Oye, estamos ya sobre el tiempo. Desgraciadamente podríamos estar haciendo un congreso ahorita. Seguramente vamos a volver a invitar. A ver, ¿tú cómo convocarías a todas estas miles de personas que nos están viendo a sembrar? Nosotros hemos sembrado, claramente, siembras en buena tierra, la cosecha es abundante y si siembras más, va a ser más abundante. ¿Cómo convocarías a todo ese público? De todo lo que hemos sembrado en el Ministerio de Estado. Claro, yo te lo firmo en un papel. O sea, como dice Arias, si no me lo reclamas. O sea, siembra tu tiempo, talento, en especie, patrocina niños. Hay programas mensuales que puedes estar dando un monto mensual. Puedes también ir, donar tu tiempo, donar tu talento. Hay mucho que hacer y es tierra fértil. O sea, ves el resultado. Son 33 años de niños transformados y son niños que ahora son niños que brillan. Ellos son hombres y mujeres ya exitosos, ya con familia, ya con valores, con principios, con amor. Estás sembrando en una tierra de Dios y no hay mayor retribución que vas a tener que ver ese fruto y te retribuye al ciento por uno y lo tenemos confirmado, Arias y yo. Y el impacto que va a ser para tu vida, para la gente, para tu vida, para tu vida, para tu familia. Ejemplo, para tus hijos. O sea, si eres padre, madre de familia. Yo te puedo decir, mis hijas van desde bebés. Bueno, lo conocemos a mamis así solteros nosotros, luego nos casamos. Nuestras hijas han ido a eventos, a la fundación con los niños, al Zócalo, a eventos que hemos hecho con... Y sabes que en mis hijas eso ha sido impresionante. O sea, no te estoy diciendo, pero sí siembra en dinero, en especie, en tiempo, en talento. Es una tierra fértil. O sea, va a florecer. Va a florecer y va a dar un fruto abundante. Y qué mayor retribución que ver niños transformados y que están cobijados en Mamisesi y en todo su equipo, que es maravilloso. Los tíos, las tías, los honramos a todos y cada uno de los que están ahí todo el tiempo con los niños en las noches, en las tareas, viendo que hagan sus labores sociales, porque ellos también van y hacen labor social. Déjame decirte que ellos van con viejitos, con ancianos, también a ayudarles. Van y hacen su valeta, hacen su gimnasia, su escuela. O sea, son niños que viven en excelentes condiciones, pero lo que tienen es a Dios y tienen ese amor. Entonces, si tú siembras, vas a cosechar en abundancia. Fíjate, Klaus, que ahorita que estamos en este proceso tan difícil, aparentemente, imagínate, hay familias que son cuatro y no pueden estar juntos, o nosotros que tenemos casas de 30, 35. No te puedes, no te puedes, no se pueden imaginar lo felices que están. Ya hicieron una semana de Oaxaca y entonces se hicieron unos vestidos de Oaxaca, cocinaron comida oaxaqueña, hicieron una obra de teatro de Oaxaca. Los chiquitos ya se disfrazaron de animales y entonces hicieron el arca de Noé. Las niñas, las princesas, o sea, todos están usando la creatividad y todo. ¿Qué pasa atrás de bambalinas? Mucha gente que tiene miedo, lo primero que cancela es su donativo. No importa que sea de 100, de 200 pesos, lo cancela. A mí me daño de decirle, pero ¿cómo lo va a cancelar en el peor momento? Pero no porque sea peor para nosotros, en el peor momento para usted. O sea, ¿cómo? Bueno, entonces, hay gente que cancela, hay gente que dice, hasta que esto termine, o yo ya no puedo más, o me quedé sin trabajo. Ok. Nosotros estamos necesitando esos recursos, porque los niños siguen teniendo una vida. Los niños siguen teniendo una vida normal. Y nosotros seguimos pagando rentas, luz, teléfono, gas, comida, ropa, zapatos, tenis. Todo, absolutamente todo lo que esto implica, ¿no? Entonces, yo también los animo a que den con el corazón, pero de veras con el corazón, y le digan al Señor, Dios dice en el libro de Malaquías, dice, pruébame ahora en esto. Pruébame, pruébame con el dinero. Es la única parte en la vida donde Dios dice, pruébame. Fíjate nada más. Porque Él sabe que la importancia que tiene el dinero para la gente, es así como Dios, ¿me entiendes? Entonces, la gente a veces le crea a Dios que va a curarla del cáncer. Ah, pero no le crea a Dios con su economía. Entonces, qué absurdo, ¿verdad? Exacto. Absurdo. Yo los invito también esta noche a que llamen, llámenos. Es muy fácil el teléfono. Es un 5, es un 6, y luego 6 palitos. 5, 6, 11, 11, 11. Llámenos. Y también métanse ahí a la página web. Muy bien, mamis, de verdad, te honramos, te bendecimos a ti y a tu equipo. Los hemos visto y te hemos visto en acción. Tú eres una gran inspiración. Siempre nos preguntan eso a Claudia y a mí cuando damos congresos, conferencias. Y siempre mencionamos tu nombre, tu ministerio. De verdad, es impresionante. Yo te pediría un mensaje final, concreto y contundente para todas esas personas que hoy ya se rindieron. Hoy esas personas que bajaron la guardia. A mí al otro día yo estaba dando una conferencia. Me impactó tanto que cuando estaba lleno de caritas. Ahora que esto es increíble, ¿no? Cómo nos tenemos que adaptar. Y seres humanos nos adaptamos a todo. Y acuérdate que esto no nos va a matar y vamos a salir mucho más fuertes. Y cuando abrí los ojos, estaba yo haciendo, o sea, abro los ojos para ver. Y había un montón de caritas y veo una señora con un bebé. Entonces, me impactó muchísimo porque yo dije, ¿cómo me voy a rendir? O sea, yo voy a ir a ver a mis hijas. Digo, ¿cómo voy a rendir? Una de nuestras hijas cumpleaños este viernes. O sea, le vamos a hacer la mejor fiesta de su vida. O sea, yo no me voy a rendir. O sea, todos nosotros tuvimos papás, abuelos que no se rindieron, se rifaron y por eso estamos aquí hoy. Entonces, yo te pediría un mensaje claro y contundente a toda esa gente que ya perdió la esperanza, que ya perdió la fe, que siente literalmente que se le acabó su mundo y que ya no hay más, que está así como si tuviera un muro y se está topando con pared. Te pediría un mensaje final, claro y contundente, a esa gente que ya bajó la guardia. ¿Qué les dirías para terminar el programa? Yo lo primero que les diría es explórate a ti mismo porque tienes un potencial impresionante adentro de ti. No camines sintiendo que no puedes sostenerte en las aguas. Camina con los ojos puestos en Jesucristo porque es la única manera en que Pedro pudo caminar sobre las aguas. Y nosotros necesitamos caminar sobre nuestras circunstancias. No estás abatido, no estás terminado, no estás que te lleva el tren. No es cierto. Tú estás en el mejor momento de tu vida porque en este momento, en este momento es donde tú puedes reprogramarte. Es donde puedes meterte adentro de ti y decir, caray, no me gusta esto de mí. Esto que siento no está bien. Cuando yo hablo mal, mal digo, mal digo. Entonces estoy maldiciendo a la gente. Cuando yo hablo bien, bien digo. Entonces estoy bendiciendo a la gente. Por favor, mira lo que tienes al lado. Si el hombre o la mujer que tienes al lado te está botando la tapa de los sesos hoy, métete al baño, métete con Dios, dile a Dios, Señor, Señor, transforma mi vida y mi manera de pensar. Jesús, ya no puedo estar más solo. Me estoy volviendo loco. Ven a vivir adentro de mí. Y todas estas cosas que yo he hecho mal durante toda mi vida, yo te las entrego a ti. Empieza a crear cosas para estar con tu familia. Crea cosas. Hoy, júntense las familias y agárrense las manos. Agárrense las manos de los esposos y las esposas y digan, perdóname. Perdóname por haberte ofendido. Perdóname por no haberte hecho sentir importante. Perdóname por haberte sobajado. Perdóname por haberte lastimado. Perdóname por haberte oprimido. Perdóname y, por favor, ayúdame a que juntos salgamos adelante. Si han hecho daño con sus hijos, pídanle perdón a sus hijos. Pídanle perdón y abrácelos. Y decidan en su corazón que este coronavirus no tiene nada que ver con ustedes. Que es un momento en que estamos obedeciendo. Yo también estoy obedeciendo. Yo también estoy encerrada en mi casa y no salgo. Por obediencia. Porque así tiene que ser. Y porque no quiero yo ser portadora. ¿Ustedes creen que yo no me muero de ganas de correr a los albergues y besar a mis niños? Abrazarlos y tirarme al suelo a jugar con ellos o ver con los grandes una película y discutirla. Claro que me muero de ganas. Es para lo único que quiero salir. Sin embargo, estoy aquí. Y estoy tratando todo el tiempo. No tratando, estoy viendo todo el tiempo qué es lo que va a pasar. Si alguien entró en este coronavirus y va a salir igual, no le sirvió de nada. Esto es algo para que nosotros cambiemos y cambiemos nuestra manera de ser y de pensar. Que rompamos muchos paradigmas. Tú lo puedes hacer. Y con la ayuda de Dios, no te quepa la menor duda que no solamente lo harás, sino la corona del virus cambiará por la corona de la victoria de Jesucristo. Amén. Así es. La victoria de Jesucristo. Muy bien. Mami Ceci, padricísimo programa. Vas a ver el impacto que va a tener esto y que va a beneficiar a miles de personas. Siempre terminamos esos programas con una oración. Claro, te pido, por favor, que hagamos la oración. Sí, y nada más recordarles acuerdos de 56, 11, 11, 11, ministerios de amor. Ahí te comunicas y vas a ver, esta siembra que vas a hacer va a ser para abundancia, para abundancia, para abundancia, para ti, para tu familia y para tantos niños que están necesitando todos estos recursos, esta provisión. Claro, si estamos en las redes sociales, en todas las redes sociales están ministerios de amor y estoy yo como Cecilia Blanchet Peset. Cecilia Blanchet Peset. Y entonces, ahí nos vemos y hacemos un programa. Instagram, ministerios de amor y Cecilia Blanchet Peset, por favor, que nos sigan. Muy bien. Vamos a hablar, vamos a hablar. Vamos a hablar. Sí, muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento tan hermoso. Gracias por tanta sabiduría, tanta palabra, Señor. Tanta visión que nos diste en este programa, Señor. Hoy bendecimos, Señor, a Mami Ceci, a todas las casas, hogares, Señor, a todo su equipo, Señor, para que aún más florezcan esos niños, esas niñas, Señor, y que tú estés en ellos. Que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino. Que se haga así como en el cielo, en la tierra, Señor. Hoy bendecimos a Ministerios de Amor, a Mami Ceci, Señor, a sus hijos, Señor, a su familia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y gracias, gracias por tanta dirección que nos diste a través de su boca, tanta sabiduría, Señor, que salió de lo alto para este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Mil gracias, Mami Ceci, mil gracias. Mami Ceci, bendecimos de Amor. Baja el cielo. Muy bien. No. No se rindan. Bien, así es, nos vamos a bendir. Dios los bendice, amigas, amigos, ya sabes quiénes somos, somos Comunidad Unamis, y nos vemos mañana con otro programa fantástico. Gracias. Gracias, Mami Ceci. Bye, bye. Bendiciones, gracias. 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 Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Ario y Gareda, somos Comunidad Unamis, tú sabes quiénes somos. ¡Adiós, adiós, 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 adiós! Gracias.